¡Suscríbete al canal! Nicolás, ¿a qué edad crees que se debería empezar a votar? Yo creo que a los 21, porque a los 21 podés tener una idea más completa para poder votar mejor. ¿Crees que el voto tendría que ser voluntario o obligatorio? Yo creo que tendría que ser obligatorio porque mucha gente no votaría. Bien, ¿algo más? No, nada más. Nada más, gracias muchacho. Yo creo que se debería votar a los 21 años porque creo que contás con la madurez suficiente para decidir lo que te conviene y lo que no. Y debería ser obligatorio porque en el país como está, en Argentina, si es voluntario no va a ir a votar nadie. Si vos querés estar libre, cuídate de mendigar que haya un hachazo en tu ojo. Yo creo que hay que votar después de los 21 años. ¿Por qué? Porque... Creo que tenemos más conocimientos de la política que va a haber actualmente y vamos a votar con... Estás dejando la palabra. Se me fue. Conciencia. Pero... Con eso, con conciencia ya. Con conciencia. 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 ¿Cuál es la edad del voto? ¿Vos crees que debería ser voluntario o obligatorio? Para mi era el voto de los 16, no, no se podría porque faltaría más conocimiento y no tiene madurez. Para mí era de los 18, era de los 21 y a los 21 ya estaría reconocido porque primero tendría que aprender sobre la política y tiene que saber a quién votar. ¿Y voto obligatorio o voluntario? Para mí era obligatorio. ¿Cuál es la edad del voto? ¿Y te dicen que podés votar? ¿Te dan ganas de votar? No, porque no sabría a quién votar. No sabrías a quién votar. ¿Y crees que el voto debería ser voluntario o obligatorio? No, 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 no. ¿Por qué? Porque si no, creo que habría diferencia. Mucha gente también. No iría a votar porque no es obligatorio. No, 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 no. años y votar, me parecería muy útil ya andar, saber cómo se hace y no llegar, prevenir sin saber nada. ¿Y a qué edad crees que habría que empezar a votar? Yo creo que no hay edad para votar, porque tanto a los 18 como a los 16, no importa la edad, podés saber o no saber votar. No es que cuando llegas a los 18, pum, se te abre la mente y no es. Así que me parece que no hay edad para votar. ¿Y el voto para vos tendría que ser obligatorio, voluntario? No, obligatorio. Obligatorio. Porque sería un voto, un anime de toda la población y no solo de una parte. Bien, ¿y esto de hoy te pareció interesante? Sí, muy interesante. Bien, gracias. Luciano, cuente. No tengo más nada que decir. ¿Lo dijo todo? Bueno, pero tu opinión personal, ¿te gustó esta experiencia de haberlo hecho en la escuela? Sí, 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 muy, 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 muy. Como dijo Lili, nuevamente lo vuelvo a repetir, tendría que haber muchísima más política para que esos 76 votantes que votaron al sí podían tomar razón y realmente decidir si sí o no. Pero está bueno, me parece que igual está bueno que haya posibilidad de elegir. No, sí, pero... De eso se trata. Sí, pero yo como vivo, soy joven y sé lo que los jóvenes piensan, algunos de esos 76 no solo tomaron el chiste, por eso digo que lo que digo. Ajá, ajá. Por eso. Bien. Bueno, ¿algo más? Ajá. ¿Y sobre la obligatoriedad del voto? Tendría que ser obligatorio lo dijo Lili. Ajá. Bien. ¿Víctor? Para mí sí, estuvo buena y también tendría que ser obligatorio. Ajá. Estaría bueno que, como dijo Lili y Paco, que... Luciano. Luciano, que lo pongan en la escuela para saber, no tomárselo en joda o en chiste. Ajá. O sea que lo importante sería que haya más información disponible. Claro, más información previa. Ajá. Bien. No te pereces tan libre si quieres alto volar. No dejes que estés detentido cuando empezás a letear. Si vos querés estar libre, cuídate de mentirgar. Que haya un hachazo en tu ojo, pero una flor en tu ojal. Si no... Chac, chac. Chac, 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 chac. Chac, 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 chac. Chac, chac, chac. Chac, chac, chac. Chac. Chac.